Si alguien le preguntó a usted dónde se encuentra en Bucaramanga el Parque José de San Martín, ¿qué le respondería? Acompáñenme a saber qué piensan las personas y a conocer de este maravilloso lugar. No, el Parque José de San Martín, la verdad, por el nombre no lo reconozco mucho. El Parque José de San Martín, la verdad, nunca he escuchado a él, no conozco a nadie. Muy buenos días, el Parque José de San Martín creo que es donde estamos nosotros. Que es este parque, que tradicionalmente se ha catalogado como Parque Las Palmas. Yo sé que es este, este parque, que es muy bonito para uno descansar y debajo de estas palmas y todo tan bonito. Al menos uno pasa su tiempito ahí. Yo soy un tipo que, yo soy recreólogo, conozco los mayores parques, inclusive La Flora. Yo estuve en la inauguración, pero ese parque no lo conozco. Y de verdad, este parque es muy hermoso, muy de todo, porque atrae mucho a las personas. Conocido como el Parque de Las Palmas, este escenario está ubicado entre la calle 44, entre la carrera 29, y que gracias a sus frondosas palmas allí presentes, es reconocido con este tradicional nombre. Hay que tener presente que aquí se sembraron palmeras de Bismarck, originadas de Madagascar, las palmeras de Zawo o Cola de Pescado, las palmeras Pacaya y la palmera Real de Cuba, las cuales terminaron por volverse más popular que el propio José de San Martín. De hecho, en este lugar está el busto de bronce elaborado por Carlos Gómez Castro, quien plasmó al héroe de la independencia de Argentina, por eso es reconocido con este nombre. Hoy el parque sigue manteniendo su arquitectura, salvo que sus palmeras han crecido considerablemente. Un sinnúmero de edificaciones altas y de locales comerciales comenzaron a rodear desde la década de los 90s a este bonito escenario para disfrutar en familia y amigos. Eso sí, el lugar sigue siendo uno de los tradicionales de la ciudad bonita y cuenta con un parque infantil, zonas verdes, ya que es un punto de encuentro de la comunidad bumanguesa. Bueno, me despido desde el Parque José de San Martín, más conocido tradicionalmente como el Parque de Las Palmas. No olvides conocerlo, conocer su historia y disfrutar de su arquitectura.